Hola amigos, me llamo José y mi celebración favorita es el 4 de julio. El motivo de esta celebración es para celebrar la independencia de los Estados Unidos a los ingleses y también a unificar nuestras comunidades por todo el país. Y me gustan los cohetes o el fuego espantoso. El motivo de esta celebración es para unificar, pero también para celebrar con tus amigos. Y para mí, yo y mi compañero de cuarto nos fuimos a San Diego este año y nos gustó mucho. El motivo de ir por ahí fue porque el clima es muy amable y no hay tanto calor como aquí en Tucson. Unas actividades que hicimos allá fueron jugamos en la playa, jugamos voleibol, jugamos horseshoe y también otro juego donde tiramos unas bolsas con sand. Y también comimos mucho, hicimos carne asada y hot dogs y fue muy bien. Y también nos salimos para el centro de San Diego y caminamos por todo el centro. Pero generalmente nos vamos a ir por el clima. Y celebro ese día o ese fin de semana porque no celebro nomás el 4 de julio, pero el día anterior y el día después también es una cosa que va por todo el fin de semana. Nos levantamos en la mañana y bebemos alcohol y de ahí empieza el día. Es una tradición porque hemos ido dos años con corrientes y yo creo que voy a ir otra vez. Es una de las ciudades más bonitas, en mi opinión, que tenemos en este país. Gracias.